... Imágenes que corresponden a la legua de emergencia. Muchos en esa población se dedican al tráfico, muchos también ya en un ataque desesperado a su violenta realidad llaman a la policía. Un enemigo o un aliado depende del prisma por el que se les mire. Las balaceras entre narcos jóvenes ya tienen cansados incluso a otros criminales del sector. La legua de emergencia es un barrio chino. No entra cualquiera, no respetan a policías, no se respetan entre ellos mismos, ni mucho menos respetarán a la prensa. Desde acá, sin embargo, revelaremos la identidad de las bandas que mantienen bajo el alero del narcotráfico a toda una población, desde ancianos hasta niños. El bastión más duro de delincuentes, choros, lanzas, asesinos a sueldo y pistoleros adolescentes que se conozca en nuestro país. Los jóvenes delincuentes cuentan con armas de alto poder letal. Entre sus municiones preferidas está la mata a policías, capaz de atravesar los chalecos antibalas. En la actualidad cuentan con una estructura jerárquica. Están los sapos, que alertan con silbidos la presencia policial. También atacan con piedras distrayendo la acción de los efectivos. Después vienen los Perkins, que están para los mandados de los narcos. Su función principal es trasladar la droga hacia otras poblaciones, como la Victoria o la José María Caro. El año pasado, la Fiscalía Sur detuvo a más de 80 reconocidos narcotraficantes de la ley. Eran los que la llevaban, hacían lo que querían.